Música Cocinemos con Mariela Con el auspicio de Grifine Home Center Miraflores Ecuador Madcormick Ecuador Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario Oriental Industria Alimenticia Y porque cocinar es simple con waxo Estamos inaugurando Cocinemos con Mariela Con Connie Garcés Y este segmento se llama, no me acuerdo Lengua loca Lame y adivina Mira, te tienes que poner Gringa loca, gringa loca, gringa loca Te cae mal la gringa, ¿no? La gringa A mí nadie me cae mal ¿Tú cómo sabes que tengo una lista negra? Tienes lista, yo sé que tú tienes lista negra Sí, sí tengo una lista negra O sea, pero no es una lista negra, tengo una lista como de Con ellos sí, con ellos no Y hay unas que nunca No, y la gringa está en nunca La gringa ni siquiera está en lista Es que no es importante para mí Claro ¿Por qué la tendría en lista? Claro, claro ¿Ella te quitó? ¿Cómo fue? No, nadie quita a nadie Ya, ya, ya Nadie quita a nadie Se fue con ella No tengo nada No tengo nada Ni bueno ni malo que decirle a ella Pero ella no me quitó a nadie No te quitó a nadie Bien seria Bien seria, se pone Es que si le hablara Uy, cuenta Porque ella se habló de ti Y dijo, tú no eres chismosa No Ni me interesa No creo que no fue relevante Porque no se hizo viral lo que habrán hecho No, no Ella dijo que tú hubieras ido a las caracoles con Carlos José Y que habían hecho brujería para que él vuelva contigo y no esté con ella Mira, necesito ser brujería Por favor Párate, párate, párate Por favor Párate y dime lo mismo O sea Párate y dime lo mismo A ver, mírenme Necesito ser brujería Y eso que estoy hablando es como por este del físico Ya Pero yo tengo algo mucho más valioso que es mi corazón O sea, los coracoles no fue verdad No, 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 no Espera Yo siempre he dicho que soy mucho de... Cabalística Yo creo en las energías Creo en el huevo Sí me hice leer los caracoles con Carlos José Creo Yo también creo en el huevo Ok, ya Aquí creemos en el huevo O sea Oye, tú por ejemplo ¿En la cama eres buena? Siempre regresan entonces No, no, no Porque como te gustan los leones Eres una leona en la cama Yo soy Leo Claro Yo soy Leo Yo soy Leo Apasionada Entregada Orgullosa Soy Leo De verdad De verdad te digo Para Tatiana y para mí Dame un tip sexual Que funcione divino ¿Un tip sexual? ¿Sabes qué? Uy, hasta me puse nerviosa Bueno, yo creo que no es un tip sexual A ver, a ver, Dios A ver, a ver, Tatiana A ver tus apuntes No, ¿sabes qué? Yo no creo que es un tip sexual Pero yo sí he hecho de ponerme un trajecito Bailar en el tubo Porque no siempre en el mismo lugar, Mariela O sea, no siempre en la habitación Porque se vuelve aburrido Exacto Hay que cambiar los lugares Uy, eso no le va a gustar a mi mamá Pero bueno Está bien, mami, ya tengo 28 Entonces uno puede irse a otros lugares Claro A salir de esa De la rutina De siempre, salir de la rutina Un bailecito en el tubo Claro, en el carro El carro, en la cocina Ya, ya Pero en el momento del cuerpeo ¿El momento del cuerpeo? O sea, es un tip para Tatiana y para mí Ella tiene un sexy movimiento de cadera No, yo creo que aplica mucho Es el sexy movimiento de cadera Ya Ok Movimiento de cadera Arriba, abajo, circular Ya Así de cuadrado Y la loca se me hace Oye, ¿y lo que más le gusta al hombre Que ha experimentado? Lo que más le ha gustado Ah, sexualmente al hombre O sea, tu experiencia Ajá, de mi experiencia Ajá Al menos mis parejas Lo que siempre les ha gustado Ha sido Dilo Te ponemos pito, ¿ya? Chupar Me ha gustado Chupar, ¿qué? Pero, ¿cuál parte? Para el agobes Cuéntame cuál parte No, yo creo que al hombre le gusta mucho el sexo oral Ya Sí Eso de ahí ¿Cuánto tiempo te quedas? Depende Ya Porque hay personas que te dicen Eso Entonces Entonces cuando ya viene eso Tú sabes que estás Mira en lo mejor O sea, estás haciéndolo bien ¿Cuántas hombres has tenido en tu vida? En mi vida De novios Novios y novios como cuatro Ya, cuatro Y de De golpeo Uno que otro más Esa chica A ver, no mientas Oye, a ver No Ponte, ponte Tienes que taparte Y sabes que Mira, yo no tendría que mentir por eso Exacto Si los hombres sacan pecho De que están con más de una O sacan pecho De que en su vida se han comido un listado Y sorry la palabra respectiva de comer Porque Pero a ver mujeres Así hablan los hombres Y hombres Así hablan ustedes Y a mí me juega mucho en contra Cuando Conocen a una mujer Que es dueña de sus decisiones Y de su cuerpo Y oye No solamente los hombres Se pueden comer una mujer Ya Hay mujeres que también Me lo comen O sea Y no tiene nada de malo Porque somos libres de decidir Como decía la ex alcaldesa Yo decido con quién O sea Cómo me he visto Y cómo me he visto Punto Yo también soy quien de eso Cuando ya ¿Cuánto te has comido? Algo bonito Ok A ver, ya me puse ¿Cómo es que se llama este segmento, Tatiana? Es que me pongo nerviosa Lengua loca Y lame y adivina Ok Carmencita Tápese los oídos Que usted es niña Usted es virgen A ver, mira Tú tienes que levantar el primero No tienes que ver No seas tramposa No estoy viendo No, estoy cuidando la pestaña Ay, perdón Entonces ¿Cómo es la cosa? Ok Perfecto Tú levantas Levanta Yo te cerro el plato Tú tienes que lamer Y saber qué es Ok Si no chupas Que no te va a gustar mucho No me va a gustar No, no, sí No Tú no lo vas a ver Ok Es un marca Listo afuera Ay, no me vas a decir Que como desafío a la fama Que me pusieron una lengua Unos ojos de toro Unas cosas así desagradables No, no Nosotros no somos así Mira esto ¿Cómo mira? Si no tengo los ojos A ti no te digo Ok Ok Lame Y come ¿Dónde estás? Acá, acá Ay, no Espérate Aquí, aquí Aquí Por eso me queda este plato Que es de mi primer matrimonio Hace como 30 años Yo te maría No sé Abra la boca Aquí, sí A ver, agáchate Agáchate Ahí, ahí Lame, lame Lame Es algo salado ¿Qué es? No sé No ¿Qué puede ser? Más, más Pedirle un mordiscón Un mordiscón A ver, un mordiscón Eso No, no puedo morder Te juro que no da asco Uy, qué chistosa Que te dejo eso en ti Yo te conozco Gracias Coincidencia A ver, ok, ok Ay, eso es un pepinillo ¡Ay, bravo! ¡No! ¿Si a tus pepinillos has tenido en tu vida? Dime ¿Ha sido pepinillo o qué? ¿Dónde es pepinillo? Ha habido algún pepinillo Algunos pepinillos Muy bien ¿Sabes que eso no me gusta? ¿No te gusta el pepinillo? No, no, no Mejor que lo toqué y no lo mordí Ya Tampoco te gustan los pepinillos No, para nada No, para nada Para nadie Pero yo soy de ti Que no es que importe el tamaño Para mí es muy importante El movimiento y el preámbulo ¡Ah! Espera, ubícame la cámara Que soy hablando por ahí No, no, no Estoy por acá ¿Dónde está? No, pero tienes que lamer primero Primero en la grande A ver, primero Ay, otra vez Cógeme esto Ya, ya, ya Esta chica A ver como si estuviera haciendo el amor A ver, ¿dónde está? A ver, ahí A ver, ahí A ver, ¿qué tal? ¿Qué? Oye, oye No lamos nada ¿Qué? Es que no lames nada No, a ver, ahí Ahora sí Esto es kiwi No, deja que ya está ¡Ay, se me cae! Ya, suelda Que Tatiana dice que tiene que lamer ¿Cómo? ¿Solvía viendo? Yo te dije La media divina ¿Qué es? Es kiwi ¡Ah! ¡La textura! ¡Dios mío! ¡Bravizo! ¡Un aplauso! ¡Ya me saco! Sí, sácate eso ¡Un aplauso para Connie! Eso sí me gusta Los pepilillos no Me encantó Me encantó Me encantó ¡Qué feo que son! Vamos a cocinar Con preguntas del público Prepara comidas deliciosas En poco tiempo Estoy hablando Que des vida A tus recetas favoritas Y descubre lo simple Que es cocinar Gracias a nuestros Electro menores Watson Productos de alta calidad Tecnología Y eficiencia Pensados para tu comodidad Atrévete a probar Lo simple que es cocinar Con Watson Conviértete en un McChief Con la gran variedad De hierbas Especias Sazonadores Salsas Y aderezos Que McCormick Te ofrece Y disfruta De la magia Del sabor Puro E intenso Yo como buena esmeraldeña Me encanta el verde Claro Por eso aquí tenemos verde ¿Tú qué crees que voy a hacer? ¿Un bolón? ¿Una cazuela? ¿Un tapado arrecho? No sé ¿Qué piensas tú? No, tu mamá dijo Que tú no servías Ni para patacones Hermana Pues bueno Yo te voy a sorprender Con los patacones Más deliciosos Que has comido en tu vida El truco Perfecto El público no se va a decepcionar Porque yo siempre he sido Muy sincera Y les he dicho Que yo no cocino Exacto Siempre he dicho Que he sido una niña Bastante mimada en casa Que hasta el día de hoy Mi mamita Me lava Me cocina Me ayuda con todo Y No es culpa de mi mamá Que yo no se va a cocinar Sino de quién Mía Porque a mí nunca me ha llamado Claro, nunca te interesó Ok, vamos entonces Vamos a cortar Voy a lavar las manos primero Ahí está el cuchillo Ah, muy bien Sí, sí, sí Es que vengo del maquillaje Una hora después Ya prendemos la hornilla ¿No? Entonces vamos a poner el aceite Porque si no Esto se va a quemar Exacto Entonces vertimos el aceite A ver, esto es una pregunta Del público Te lo juro Ok O sea, no son mías No son de Mariela No, porque mira Mariela Imprudente no existe No, no Mira, esto lo dice Arroba Nat Mero ¿Cómo está la... Todas las cuentas falsas Que tiene Mariela Mentira Yo no tengo otro al center A ver, ya A ver, ¿cómo está la relación Con ahora Arce? Se ven súper distanciadas Lo percibe el público No soy yo Lo percibe el público Pero esto te lo dijo ella Bueno, son cosas que se respetan Porque el público Es quien consume el producto Y quien lo está viendo Ajá Pero yo no considero A ver, repito Y inicié diciendo Que yo amigos no tengo Y que en este proyecto Recién estoy tratándolos Ahora Trabajé con ella Hace muchos años Quiero bajarle la llama a esto Ah, porque se arrebatan, ¿no? Ahí Lo dije bien Ok Ya, pero no es que estamos distanciadas Tampoco es que somos cercanas Ya Entonces nunca va Ah, bueno ¿Sabes qué? Eso te iba a decir Distanciadas Ok, sí Porque ella está en la punta de allá Yo estoy en la punta de acá Pero eso es algo que eligió el productor Ponernos de esa manera Oye, ¿y en camerino qué tal? Yo no me maquillo en el canal Ah, tú llegas maquillada Yo llego maquillada Uy, qué rígida No te puedo No, mentira No, lo que pasa es que A ver, como yo recién entré Todavía no han puesto el horario mío Ya Entonces yo me estoy maquillando afuera Entonces no, no Pero tenemos la reunión de contenido Y tú Y ahí las ves Claro, la veo Un saludo Buenos días Buenos días, buenas tardes Chao Me voy Pero todavía no han pensado en una reunióncita Justamente ayer Nuestro jefe decía Como para hacer una No reunión de integración No Pero sí como que una reunión De salir a comer O algo Por obviamente el programa Que se inició Y tú te dijiste Que sí que ibas Sí, claro ¿Quién no quiere ir a comer? A todos nos encanta ir a comer Claro, claro Menos a mí cuando me dicen cocina O sea Mira, el verdad no lo puedo pelar bien Oye, ¿y profesas alguna religión? Yo soy cristiana Ya Pero sabes que Yo respeto mucho a las personas Que van siempre a misa Y todo eso Pero yo tengo una relación íntima con Dios Que considero que es diferente Cada quien la maneja Cada quien maneja Sus creencias y sus religiosas De su manera Yo soy de las que No es que voy a misa Te mentiría Yo voy a ir todos los minutos a misa No Ok Al culto Porque como cristiana vas al culto O eres católica Ah, ya, perdón No, los católicos son cristianos Perdón Ya, entonces Pero sabes que Yo tengo un S Que yo me acuesto todas las noches Y hablo íntimamente con Dios No, no, todavía no Ah, es cierto Primero se pone Ah, ya Usted no sabe, ¿verdad? Ay, perdón Ahora sí le vamos a subir un poquito ¿Me pueden dar sal? Claro Aquí necesito ¿Dónde está la sal? Acá está ¿Dónde está el salero? Un recipiente con agua Para ponerle sal Porque ese es un secreto Para que el patacón Te quede crocantito Ajá, claro No se lo poses así Ya me lo dio Eso, eso no Bueno, ya No, pose eso Y vuélvelo a levantar Muy bien Ya Se acabó Ya, déjalo ahí Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Ya, ponlo en el Ya Ahí cógelo Ok, vamos a coger la sal Porque es un secreto A ver, agüita con sal Ajá Ajá Bueno, mientras No solucionan eso Mariela Sígueme No, que yo te decía Que yo no entiendo Cómo la O sea, que puede ser Que uno se dice de todo Con la gente de los medios Ya Y después ya como si nada ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mira No es que es como si nada Yo sí he tenido personas Del medio En el que han existido Conversaciones Ajá De que si yo dije algo Y a esa persona Le afectó Y yo me siento En esto de Pedir disculpas Lo hago Cuando a mí me nace Porque una persona Que a mí me imponga Que tienes que disculparte Jamás se va a tener Ya, ya Porque tú me dices Que con Carolina Todo bien Con Abra todo bien Con Santiago No todo bien, ¿no? Hay personas Ya te dije Que hay un listado Hay un listado Ya De personas Con las que sí Con las que no Y con las que nunca Exacto Entonces en este caso O sea, para ti No es tan fácil Así como Ay Lo voy a arreglar O sea Aquí no pasó nada Sí pasó Hay cosas en la vida Que pueden tener soluciones Hay otras cosas que no O sea Y que Y ojo Yo no tengo rencor a nadie A nadie O sea Todo lo que a mí me puedan hacer De bueno o de malo Uno tiene que saber Hasta agradecerlo Porque no hay que decir Por qué Sino para qué Exacto Qué enseñanza te deja Esta situación Pero simplemente Hay personas Que yo no quiero Cerca de mi vida Y que no tengo Por qué tenerlas cerca Claro ¿Dónde hay cómo te cae? Ah, bien ¿En qué listo está? En las que sí Está bien Y la novia Ah, la novia Ajá Ah, es de la novia Es indistible Ya, está con la gringa Sí, por allá está Andan ellas Mira lo que te pregunta Mira cómo te lo pregunta A ver Arroba Mayrita B.18 ¿Te arrepientes De haber pasado Por las manos De donde hay? Yo nunca me arrepiento De las personas Que han pasado Por mi vida O sea Él pasó por tus manos Él pasó por mis manos No tú por la ley Y no me arrepiento Pasemos por agua ¿Sabes qué? No, primero hay que aplazarlos Y ahí yo los paso por agua ¿Qué quieres? ¿La piedra, el mazo O la patagonera? Ah, ya, mira Te voy a contar lo siguiente A ver Esto no me uso Ya, está bien Así que saquemos Patagonera, fuera Esto jamás he usado Ajá En mi casa como en Ibaraldeña Hay una piedra Ok, perfecto Así que esto lo sé manipular bien Hay una anécdota de la piedra Te la voy a contar A mi mamá no le va a gustar ¿Qué? Cuando yo estaba pequeña Mi mamá fue muy temperamental Y cambió eso Con el pasar de los tiempos Y muchos consejos Entonces, ¿a quién no le han pegado? A todos nos han pegado ¿Verdad? Te han cacheteado A todos Pero mi mamá Un día Bueno, es que mi mamá cuenta Que no es que fue uno Sino que todos los días Yo perdí el lápiz en la escuela Ya Todos los días Todos los días a Cone Ve que comprar un lápiz Entonces estábamos haciendo las tareas Y yo no podía hacerla No sé, me imagino que el gancho Se me iba por un lado Alguna cosa ¿Sabes qué va a pagar esto? Lo mejor lo voy a mostrar El gancho se iba por un lado No sé Alguna cosa así Y mi mamá Es como que ella se sienta en la cama Y yo estoy aquí Y ella, yo no sé Me querían achillar con la piedra No sé qué quería hacerme Y yo le gritaba Mátame Y aparecen las abuelitas de mi hermana A defenderme ¿Qué le pasa? ¿Qué le está haciendo la niña? Y mi mamá A ver, a nadie le enseñan a ser papá Ya Y a veces somos el reflejo De lo que también hemos vivido Pero no te pegó finalmente No, no, no Pero sí Hubo la acción de la piedra Pero no Sí, sí Y después lloró y reflexionó Claro, no ¿Sabes qué? Mi mamá cambió con el tiempo muchísimo Porque ella tuvo una pareja Que para él A los niños no se les pegaba A los niños se les hablaba Se les castigaba Se le quitaba el televisor Se le quitaba las cosas que le gustaban Entonces ahí mi mamá aprendió De que no estaba bien De pronto lo que hacía Pero no la juzgo Porque repito A nadie le enseñan a ser papá ¿Había mucha frustración en tu mami Por todo lo que le iba a pasar? Yo creo ¿Sabes qué? No es que se lo he preguntado ¿No? Pero por las cosas que he visto Y todo eso Yo creo que sí Hay situaciones que a las personas A los padres los golpean De niñez Ya Y que se pueden llevar hasta adultos Y se pueden a veces transmitir A los hijos también ¿Ha habido violaciones en tu familia? Han habido cosas fuertes Ajá Sí Bueno, yo ya estoy aplastando los patacones ¿Cómo hacían sus necesidades? Con cámaras por todos lados Arroba Marianela C 1989 Yo también quería saber Mira Teníamos Podías No te estreñiste Escúchame Había el baño dentro de la casa Que es lo que ustedes veían Ajá Y para eso esa puerta Era, no sé Una puerta que si te pegabas un baile Todo se veía Si te sacabas el brasier Se te veía todo Ya Si tú hacías pipí Las mujeres Escuchaban No, no solo escuchaban Mariela Se veía cuando tú estás sentada Mujeres, tenemos que secarnos ¿No? Se veía la acción De que tú estabas haciendo O sea, sí Era una cosa terrible Pero en ese baño Como era una casa estudio Ni una casa como la tuya Ya Las tuberías, tú sabes Era todo montado En ese rato Entonces, ese baño Era solo para hacer pipí Si a ti te daba ganas De ir al baño A las 3 de la mañana Tú tenías que tocar la tura Producción Quiero ir al baño Si te daban una voladora Imagínate Imagínate Y tenías que ir Era en otro lado Era en la parte de afuera Del estudio Y no es que íbamos solos Siempre era producción Quiero ir al baño Y la producción te llevaba Y te esperaban ahí Afuera de la puerta Como policía Pero que no te vayas Y ahí es el tiempo Que tú te demores No, o sea No es que te vayas Porque tú sabes que En un canal Obviamente hay guardias Y todo eso ¿Y tú a qué hora vas al baño? A hacer la segunda No, sabes que Yo sí soy estreñida O sea, para que Tengo que andar tomando Te querías morir No, pero ya iba al baño Y eso Y sabes que También viví momentos Íntimos en el baño Y no el que tú crees Si no No Si no Sabes que Yo en el baño Pude hacer algo Que no podía hacer Dentro de la casa Orar Claro Poner las rodillas En el piso Sí, qué linda Porque ¿Cómo se me ponió la sal? Porque Dentro de la casa Yo llegué a un punto En el que ya No estaba colexada En el que yo Muchas veces Me preguntaba ¿Esto vale la pena? Todo lo que estoy viviendo Todo lo que estoy exponiendo A mi familia Entonces Mi momento íntimo Era ese El baño Porque no había cámaras Porque no tenía nadie Que me mire Y que me diga Ah, estás haciendo show Ay, quiere ser la víctima Ay, quiere generar pena ¿Me entiendes? Entonces Y yo Llego a una cadenita Me da mucha pena Que se me perdió En estos días Espero encontrarla Es una virgencita ¿Y qué virgen eres? Es una La virgen De Guadalupe Y como no me la ponían Acá Me la ponía acá El día de la final Puedes buscar Todo el tiempo Yo tengo agarrada La virgen así Todo el tiempo Y en mis momentos Más críticos Como lo que te estoy diciendo Que yo me sentía tan mal Y lloraba Lloraba sola Porque no quería Que me vean como esto De que Ay, el show Y que no sé qué Porque la gente Nada, nada O sea Ninguno Cada quien vivía Su situación Entonces Yo Doblé rodillas muchas veces En la ducha Abría la ducha Y me sentaba en el piso Y lloraba Y pedía Y decía Dame fuerzas Porque no sabía Si lo que estaba haciendo Adentro estaba bien Para mi familia Pero bueno Son cosas que ya pasaron Y están superadas Bueno, una vez que le ponen El agua con sal Tienen que tener cuidado Porque se pueden quemar A la hora de ponerlo Al aceite Oye, nena ¿Sabes que ahorita Si se me están quemando Los patacones? Dale, dale, dale Oye, nena Si un hombre De dudosa reputación Te comienza a cortejar ¿Tú qué haces? ¿Dudosa reputación? ¿Me estás hablando? De cualquier cosa Que no sea como Como saber En que trabaja bien Y tal ¿Tú qué haces? A ver, ¿dónde pongo? Ahí, 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 ahí A ver ¿Qué puedo hacer? Primero que nadie viene Y te dice Hola Soy de dudosa procedencia Pero tú lo sabes Pues O sea Lo intuyes Te das cuenta Hay señales Se me quemaron los verdes ¿Tú qué dices? ¿Sabes qué? Yo no es que puedo decir algo Sácalo, nena Sácalo para que Bájale la llama Ah, es que está muy alta Uy, está negro eso Mira, es que se fueron de esmeraldas Reina, hazlo con la No lo hagas de uno en uno Pero es que Es que ahí saco mucha sed Bueno, ¿qué haces, nena? ¿Qué haces allí? ¿Qué harías? Nada, ¿sabes qué? Porque cuando la gente Te lanza a piropos Cualquiera puede hacerlo Claro, obviamente Es como por ejemplo Las flores que me llegaron ahora Tú me dices ¿Quién? No sé, pues No, yo tampoco Yo creo que tiene que tener Un admirador Que es un productor Ok, pero mira Las flores que me llegaron al canal Podrían ser de cualquiera Porque no tienen un remite O sea, no dicen De quién son Ya Pero tiene que Pero tú Tú realmente O sea, ¿te importa eso? Que de repente sea de dudosa De reputación ¿No lo sea? Sí, ¿sabes qué? Sí Porque Primero Te voy a decir el por qué Ajá Yo soy una mujer tan rebelde Que Yo creería que tendría Muchos problemas Con un tipo de pareja Como esa Porque se ha escuchado de todo ¿No? Entonces No Yo vivo una vida Muy independiente O casado Es complicado Ya te metes en problemas Entonces No Y mira Se han dicho muchas cosas Han hablado de mis parejas Que no son públicas Pero no son públicas Porque Ellos no son de este medio ¿Por qué se faltan? Sí, acá hay otro Tranquila Sé lo que estoy haciendo Sé que fueron dos esmeraldas Pero Tranquilos Tranquilos Ahí, ahí está Ya Pero Pero no Ah, bueno Nos quedaron esos No los ven Tranquilos Ya Pero qué Pero qué Tus parejas públicas Claro, mira Han hablado Ya pueden perder el aire, chicos Han hablado De mis parejas Claro Que quiénes son Que por qué no los muestro Que a qué se dedican Y han hecho de pronto Esas interrogantes Eh Y siempre yo he dicho Que yo aprendí Con la única relación Que hice pública A no volver a exponer a nadie Ya Primero porque Ellos no están preparados Ajá Porque si tú no eres De este medio Seguro Claro Y Les tocó Yo Tuve que vivir una relación En la que les llegaban mensajes Eh No solamente Mujercitas, ¿no? Sino también eran mensajes De que tú no vía esto Tú no vía esto O sea Se inventaban unas historias De que me vieron en la China Y yo estaba ahí acostada con él Ya Y si estás con una persona Ah, le encamaban Si estás con una persona Que no tiene Eh Sí, madurez Madurez mental Emocional Sí, sí Para estar contigo No debe ser fácil Claro Entonces te imaginas El que estés todo el tiempo De que ¿Y dónde estás? Es que me acaba de llegar Un mensaje Que estás instalada Y yo en mi casa Entonces ya viví eso Y ya esa exposición No me gustó No quieres Eh Y las personas Que han sido mis parejas Son personas Que han sido empresarios Eh Que no les interesa Ni siquiera este mundo Ya Entonces ¿A qué meterlos en problemas? Claro Bueno, la carta que te escribe Este señor de las 100 flores Es linda Lo que te pone es un hombre Que piensa Mira, es tan linda la frase Yo no sé quién es Yo subí a mi Instagram Y hasta pongo No sé si es una broma Porque me parece tan loco Y tan lindo Que te pretenda de esa manera El detalle está lindo Claro A ver, espérate ¿Qué hago? Necesito otro platito Es el complejo completo Ven para acá Ven para acá Ya Entonces sí Fue como que Y dice como que Tienes 100 días para conquistarme Qué lindo Me encanta Puedes subirte un poquito Porque me veo como yo De 1,70 Y tú de 1,71 Como yo Oye, escúchame Pero nunca has tenido Un crash en tu vida Ay, no Yo no puedo subir Hasta así Ahí está Nunca Coger palito Peñaño ¿Y quién me lo hago? ¿Nunca has tenido Amor platónico Algún crash En tu vida? No ¿No? Cero Te he visto hombres guapos En películas ¿Has enamorado Alguna vez En películas? Yo Creo que De todas las personas Con las que he tenido Relaciones duraderas Los he llegado a querer mucho Por ejemplo Mi ex El cuencano Que me puso los cachos De aquí a la China El de Mariano El de la productora Ya Yo lloraba mucho Por él ¿Sabes? Porque creo que O sea Yo creo que Todas las relaciones Cuando tú inicias Estás en esa delusión Ese fue el que más El que más me marcó Es el que más habló Porque me puso los cachos Mil veces Ya Mil veces El cuencano El cuencano Y yo tenía Mira Cumpliendo ya 22 años Inmadura Le perdonaba los cachos ¿Y cuándo no le perdonaste? Fue una Yo creo Que llegué a tener Una Codependencia 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 emocional Con él Que Y él me trabajaba También mentalmente Que era Para esto Cuencano Empresario Con plata Frases como Nunca vas a encontrar Alguien mejor que yo Wow Psicológicamente Ok, claro Estaba trabajada mal Ajá Entonces Yo decía Tienes razón O sea Este es Yo estaba mal Yo estaba mal Yo llegué No sé ¿Y cuánto tiempo tuviste con él? Un año Bastante Para cachos Sí, un año y medio Un año y algo Claro Pero es que no le descubro Desde entrada O sea Lo descubro ya Casi al cumplir el año Y de ahí para allá Yo Mira Yo me volví tóxica Yo me volví al punto De que si Yo pasaba con él Yo salía del canal Él me mandaba a recoger Y yo iba a la casa Ah, era pudiente el hombre Sí, era un hombre pudiente Y mira, era un empresario Ya Entonces Pero a lo que voy Es este cuestionamiento Que la gente hace Que no le enseña Porque es que se dedicará No, no le enseño Porque a ellos no le interesa Bueno, ¿en qué estábamos? Mira, te contaba Lo de esa pareja Ajá Él me termina Mira Primero le descubro Los cachos Ya Yo llegué a sentirme tan mal Y por favor Mujeres que están viendo esto Nunca permitan Nunca se permitan ustedes Sentirse tan horrible Por un hombre Que no te valora Que te falte el respeto Que te engaña Yo le echo la culpa A mi madurez Porque tenía 22 años ¿Cuánto tiempo Lo aguantaste a los cachos? ¿Seis meses? Claro, sí Pero es que A ver No es que era como que Y todavía él te termina Y tú no le terminas Bueno, escúchame como fue Cuando yo me entero de los cachos Yo estaba trabajando En ese tiempo de un RTS Para mí Era uno de mis sueños logrados Estar en canal Ya Estar haciendo lo que me gustó Entonces, él viajaba mucho Por su trabajo Y él me decía Negrita Porque me decía Negrita Vamos Y yo no tengo que trabajar No Es que claro Tengo que abrir Y para mí era importantísimo Tengo Sale para esto Justo el concierto de Luis Miguel En República Dominicana Y a mí me sale La primera Teletón Con boleto y todo Yo le dije No, porque tengo la Teletón Y para mí es importante Que no sé qué O sea, imagínate Y no le voy al viaje Se la llevó a otra Se la llevó a otra ¿Y qué tal la otra? Guapa De gustos Bien No te creo Se lleva a la otra chica Pero para esto Todo el mundo sabía Que yo era la novia ¿Ya? Entonces él me mandaba Videos en todos lados Me hace videollamadas A cada rato Nunca aparecía La mujercita Y en esto Yo tenía siempre Esa espina Esa espina Un día Él había salido por su lado Yo por el mío Él me va a recoger Donde yo estoy Pero él había tomado Entonces llegamos a su casa Y él se queda Estábamos en el mueble Pero estábamos con amigos Seguimos a la fiesta Y él se queda dormido En el mueble Abrazándome Viendo historias De whatsapp Nunca se te bloquea el teléfono Cuando estás así Yo lo miro Digo el teléfono Dijo Matanga No matanga Le meto seguro el cuarto Y empiezo Yo tenía mis dudas Y ya Ojo de loca No se equivoca Y empiezo Y la que busca Encuentra Y encuentro fotos Con esta chica Uy Encuentras todo Fotos Videos X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z Me pasé todo Hasta había una ex reina Por ahí también Ah Así como pueden decir el nombre ¿No? Entonces Yo me acuerdo Que yo veía eso Y yo lloraba Cuando él se levanta Me va a buscar Y ya eran como las 6 de la mañana Yo tenía hasta programas Me acuerdo Al siguiente día en RTS Y me dice Negrita Que vamos a dormir Le digo No me toques Porque ya me estaba Como cabrasando No me toques ¿Qué te pasa? Acabo de ver tu teléfono Bueno, empezó el show ¿No? Y mejor Él me buscó Me fue a ver al canal Habla conmigo Que no sé qué Que no sé qué Yo lloraba Yo decía ¿Pero qué hago? Yo lo amo X, Y, Z Vuelvo con él Cuento corto Cuento corto Fui la mujer más tóxica del mundo Si yo estaba en mi casa Y él estaba en la suya Y él me decía No estoy en la casa Yo no le creía Yo hacía que una amiga Lo llamara Y le dijera Él de vera La llamada abierta Escuchara Si había música Si había ruido de mujer Revisaba los insalos No, eso no es vida Exacto Y la última vez Viene la productora Cuando estábamos en Roma TV Que trabajaba también Y ya éramos un desastre Los dos Íbamos y veníamos A veces estábamos bien A veces estábamos mal Y resulta que Él ya estaba conociendo a alguien Y viene un día Estaba en Miami Habíamos peleado nosotros Y en una borrachera de él Me escribe Y él me dice Dime que me hagan más Que no sé qué Y yo ya estaba Decepcionada mal Y yo le decía No, yo ya no te soporto Ya estaba Como que ya Sacando las garras Que ya no quiero nada contigo Para mí está la cara Ecojuda mil veces Y yo le decía Te tengo asco Por todo lo que me has dicho Oye, ese hombre tarado Me decía que yo le diga Te amo Y me manda una foto Con la actual pareja Y me dice él Déjame ser feliz con ella Yo decía Estás enfermo Dios mío Entonces mira Y para mí ¿Qué hará cosa que te ha pasado? El hombre hasta el año pasado Volvió a aparecer Pero luego de eso A mí me costó mucho Abrir los ojos Y decir Él no es para mí Él me está haciendo daño Yo no merezco esto Yo valgo Soy una mujer Que vale muchísimo la pena Y que yo no me estaba valorando Y si yo no me valoraba Mucho menos de él Y después de él Ya no has tenido nada Permitir ese tipo de cosas Ya Pero si has tenido otras cosas ¿Qué cosas? Otros amores Claro Te estoy diciendo que Te estoy diciendo que Él fue cuando yo tenía 22 años ¿Cómo haces Para no sentirte tan intimidada Viendo que todos Los hombres te miran? A mí me gusta que me miran Ajá Sí Soy Leo A mí me gusta llegar Y sentir Que me están viendo Que llamo la atención Y lo hago inconscientemente No es que yo busco Llamar la atención Pero a mí me ha pasado Si yo llego a un lugar Y yo creo que Que nos pasa Las mujeres bonitas O las mujeres Que tenemos mucha personalidad Mucha actitud Yo llego Y siempre siento esto De mujeres y de hombres Y a mí me gusta Sorry si suena arrogante He creído Pero a mí me gusta ¿Y qué es lo que primero Te veo en los hombres? Ah, me imagino que las piernas En la marca Las piernas en la marca Iba subiendo Iba subiendo ¿Y las mujeres? Ay, yo creo que la ropa Ah, la ropa Sí Típico Yo he tenido muchas chicas En las que me encuentro En un bar Bueno, tú tienes una tienda Y me dice Mira, yo me publico algo O sea, no sé Aquí voy a aplicar La frase de Carolina Porque vendo No, mentira Pero sí me pasa Que véndemelo Me gusta O donde lo compraste Entonces a mí me funciona Tener mi tienda de ropa Claro que sí Muy bien Tengo una corte comercial Cuando regresemos Vamos a coger patacones Hay que hacerlo rápido Porque el patacón El verde no se come free Ah, sí Es verdad Regresamos con más Transforma tus espacios Mira tus recetas Con miraflores El sabor tradicional Que une a la familia Miraflores Tradición Calidad Fideos y pastas Para todos los gustos Saludables Rendidoras Y económicas No se pegan Ni se hacen masa Porque Oriental De fideos y pastas Sabe más Y por eso Saben mejor Oriental La tradición Del buen comer Vamos Víctor Vamos 3, 2, 1 Amplausos para Víctor El micrófono Se le hizo pedazos ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Cometí una inmadurez Loquísima Fue que le caí a la casa Pero para ver si me estaba Poniendo los cabros O sea no por amor Fue como que Arrochera ¿En qué cosas crees Que te admiras lo demás? Sabes que En mi forma de debatir Y de defenderme Tú eres peliona Y me gusta ¿Cuál fue el último libro Que le hice? Una cita contigo misma ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más y por qué? Mis labios Mi sonrisa Y voy bajando 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 Y le gusta todo Sí, sí Si fueras un producto ¿Cómo te venderías? A ver ¿Cómo venderías? Yo le diría al público Lo siguiente Tenemos esta versión De Connie Garcés Le va a durar toda la vida Por favor Cómprala Algo así No, pero es sensual Ah, ¿tú quieres algo sensual? Bueno Para usted que está en casa Le tengo este producto Esta mini Connie Garcés Le sirve para que le cuente Sus penas Lo consuele Y también le dé mucho ánimo ¡Ah! ¡Wow! ¿A quién te estaba vendiendo? Que le cuente sus penas No, no, pero Es como Esos peluchitos a pelo Claro Sí, pues esa puedo ser yo ¿Cuál es la persona más famosa Que tienes en tu WhatsApp? ¿Más famosa? Ajá Hace tiempo creo que tenía Treble Clan ¿Quién es? Un cantante de reggaetón Ah, de reggaetón Ah Sí, sí Ah, es famoso Agárrala Pega, azóntala ¿Cómo así? ¿Te azotó? Porque no sabes lo que pasó No La época de intrusos Sí, la época de intrusos ¿Quién llegó? Se enamoró de ti Él vino a dar un concierto ¿Y quería contigo? No, me invitó al concierto Yo fui al concierto Y luego sacaron fotos Y fue una locura Pero no, no Creo que él sería el más famoso No tuviste ningún encuentro Del tercer tipo con él ¿Encuentro de cuerpeo? No Cero Ok, muy bien Muy bien Última cosa que robaste Miradas ¿Qué parte de tu cuerpo No te gusta ¿Qué parte de tu cuerpo No te gusta que te toquen? Ah, que me toquen Ajá ¿Sabes qué? No, no A mí me gusta que me toquen todo Pero no me gusta el apego Con las personas O sea, como que vengo una persona Y me abrazas Como que No No, después ubícate Sí, o sea Y sabes que Yo no soy mucho de afecto O sea, esto estaré así No, estamos claros Yo soy más como que Ya Pero así de un abrazo Claro Para mí es muy íntimo De cualquiera Además de chichi con chichi Pues no Sí, sí Es un poco morboso ¿Tienes mucho dinero? Tengo ahorros No es que soy millonaria ¿Y cuánto? ¿Cómo cuánto en tu cuenta? Otra vez los vacunadores Esperadme Mariela, por favor ¿Con cuáles tus amores Te irías a la próxima vida? ¿Cuál? ¿Con cuáles tus amores Te irías a la próxima vida? Con ninguno de los que han pasado hasta ahora Estoy esperando a ese hombre ideal Que llegue a mi vida Que yo sé que va a llegar Porque ya lo tengo en mi mente ¿Cómo es? ¿Cómo es? Trabajador Mira, yo siempre he dicho que yo No le voy a eso Que Ay, qué alto Rubios, azules No, trabajador Y que me pague todo A mí me tiene que tratar bien Claro A mí el hombre me tiene que enamorar ¿Y qué canción le cantarías? Ay, déjame ver Una de reggaetón Sí, yo sé mucho de canciones de reggaetón ¿Cuál? Hay una canción de Karol G Pero no me acuerdo ahora Pero te la puedo pasar Para que me la ponga ¿Tú ex? No Mi exenía razón No, no, no ¿Esa? ¿Esa para ti? Bueno, sí, puede ser mucho A ver, cántala, cántala Dice, mi exenía razón Dijo que no voy a encontrar Alguien como algo así Creo que es Pero igual me la pone Pero hay que ir Pero encontrar algo mejor O sea, ahí hay que cantar Que me trata Que me trata mejor Muy bien Y así hay que encontrarlo Que nos traten siempre mejor Escúchame ¿Qué prefieres? ¿Dejar de tener sexo por un año? ¿O dejar de ser presentadora de televisión? Dejar de tener sexo por un año Soy fan de Shakira Porque las mujeres ya no lloran Las mujeres futuras Ajá Sí, soy muy fan de Shakira Y de conigüerses Claro Obvio Tu mala palabra favorita Chucha Sí, sí, es como Ajá, claro ¿Qué es lo más inteligente Que se puede hacer en esta vida? Lo más inteligente Ahorrar dinero E invertir también Ah, muy bien Relaciones sexuales En el último mes Ya te pregunto Y me dice que no Estamos sin nada ¿Alguna vez has enviado a alguien Una foto súper sexito? Ya Sí ¿Ya? Pero tengo en mi Instagram foto sexy No, no, no Ahora tú me estás diciendo desnuda Claro Sí, alguna pareja Pero tipo de esas que se borren Porque a mí Yo soy muy mal pensada Ya Y siento que en algún momento Si la relación termina mal Te la van a filtrar Hasta ahora yo no he tenido Ninguna filtración ¿Tú no tienes ningún video sexual? No, no, no me grabo No me grabo Ah, no te grabas Le tengo una desconfianza a eso Porque te repito O sea Hay relaciones que pueden terminar ¿No? Y siento que a veces Hay hombres inmaduros Que sí pueden aplicar De que sean ellos mismos Las que te filtren esos videos Y esas fotos Y es dañarte la vida O sea Tú le dices No, no me grabo No Y ni siquiera de mi teléfono Ahora sí Vamos a comer los pataconcitos ¿Ok? Esto vamos a Del 1 al 10 Ojalá que me pongan 10 Porque ha sido la mejor entrevista Porque es la primera de esta temporada ¡Ay! Qué lindo Claro No, no Sí Es una entrevista fantástica Es un marca ¿Listos? ¡Fuera! Mira qué rico Señora, ¿cómo está? Qué pena Usted fue lo culpable Y que los micrófonos no funcionaran Todo se estaba cruzando Mentiras Qué rico te huele Gracias Bueno, te voy a contar algo A ver Me estoy atorando Porque yo sí me comí el patacón Porque pensé que había que comérselo Yo yo lo comé Lo como después Mira, chupa Dígale que no tome No, o sea que ya has escuchado Todo lo que he dicho O sea que no te va a sorprender Cuando lo veas Hay que hablar un poco alto Porque el micrófono está un poquito complicado A mí a mí no le gusta mucho la televisión Sí, justamente creo que con ustedes Con Marila te transforma Le tocó vivir este reto De salir Sí, por eso nos queremos Y por eso está aquí De salir Y bueno, me gusta mucho que estés aquí Siempre me preguntan Siempre me preguntan la parte de qué siente tu mamá Y sabes qué Nunca se lo he preguntado Siempre lo asumo Pregúntase Pregúntase Mira Hace un rato Mariela me preguntaba Que si pensé en algún momento Las situaciones en las que yo te estaba poniendo Al entrar a desafío Y lo que pasó De que yo salí Cumplí mi palabra De disculparme Siento que aún Quizás sí hay secuelas Pero al mismo tiempo digo Ya han sanado Porque han venido nuevas etapas Nuevas cosas que se han abierto Y es verdad Nunca te he preguntado Cómo te sientes Siempre asumo Mejor asumirlo Pero qué siente ¿Qué siente usted con todas las ofensas que ella recibía? Obviamente verla allí expuesta, vulnerable Cuando de alguna u otra manera la lastimaban Obviamente como mamá Usted es mamá O sea, mejor que nadie sabe O sea, cuando a uno le toca más hijos es la cosa más horrible 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 Y oré mucho Para nosotros Yo le digo a mi hijo A Connie Fue una de las pruebas más grandes que hemos pasado O sea, porque Nunca nos habíamos dado tanto tiempo Y si bien es cierto Si ella se iba de viaje Existe la llamada por teléfono Existe un mensaje Existe la foto que subía Y se está divirtiendo Pero allí Aunque se diga Que ciertas personas tenían privilegios Connie no tuvo ni uno Porque yo nunca Escuché la voz de Connie O sea, nunca me llamó Mami, ¿cómo estás? Mami, ¿estoy bien? No Entonces el verla ahí llorar O escuchar en un capítulo Como si bien es cierto Era grabado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Escuchar con esta enferma Entonces yo, Dios mío Está enferma Y usted no quería que vaya O sea Usted casi se muere Cuando le digo Claro, es cierto Sí, es cierto Sí, claro O sea, fue como Es que Jan también Me lo dijo así como Como sin anestesias Claro De sofetón Pero Es que por eso ya te cuento Yo estaba con una amiga Mi amiga era la emocionada Yo no le quería decir Mi amiga era Llámale a tu mamá Que no sé qué Que ella va a decir que sí Y yo le llamo Y le digo ¿Te tengo algo que decir? Y le cuento Y sí, su reacción fue Pero repito Quizás en ese momento A mí me dolió Porque yo Connie, déjale hablar a tu mami Es que me olvido Me olvido Está bien Que cuente ella Desde su punto Que sintió O sea, fue Fue terrible Que ella de una Dime O sea, sí Ella me dijo Mami Y yo fui a su cuarto Entonces me dijo Tengo lo que decirte Y yo le dije Que entonces Fue la amiga Que dijo Es que va a entrar Que eres loca O sea, esa fue mi reacción Coincidencia Claro Eso dijo Ella no me dijo nada Entonces Sumado con El no te sabes defender Claro Claro Y pero después ¿Cómo se defendió? Porque lo que pasa Es que ya el programa Tenía como dos semanas Pero al aire Y yo sí lo veía Entonces yo veía Cómo las ponían A las chicas allí La manera como se bañaban Y todo Y yo como que ¿Cómo se bañaban? ¿Cómo se bañaban? ¿Cómo se bañaban? Ah, bañaban Entonces yo dije Como que fuerte Entonces yo le dije Tú no te sabes defender Porque aparentemente Ella no sabe pelear O sea, sí Pero pelear a golpe No sé Pero a palabras Mira Para usted fue una sorpresa Que ella sea tan leguleya Exacto Bueno, estuvo también Trabajando como abogado No tiene que haber aprendido O sea, de hecho Yo sí sé que Connie Es una mujer fuerte Desde niña Ella es fuerte Pero de ahí a verla O sea, sí Como defendiéndose De ciertas cosas O ciertas ¿Usted le dedicó Su vida a Connie? Pregúnteselo a ella Sí Sí, sabes que No solamente a mí Yo tengo un hermano O sea Y yo he escuchado algo Que muchas veces Se lo escuché repetir A mi mamá Y hoy por hoy Que tengo 28 años Y que sé lo bueno Lo malo Y que me doy cuenta De las cosas Puedo decir que sí es cierto Que mi mami ha sido Muchas veces O ha preferido Ser mamá A ser mujer Puedes tener nietos ¿No? Que nos quieres criar Porque tú tienes Un alma de madre Ya te veo Oye, ¿y has querido Algunos de tus yernos Alvita? Yo no he venido No, pero yo he venido Algunos No, pero unos cuatro Que has tenido Que dice ella Cuatro me dijo O sea, es que a ver A mi casa Mi casa Han entrado dos ¿Quién? Uno porque yo lo llevé Que es la relación Que yo expuse Ya Y el otro Que es el puencano Que un día peleados Simplemente apareció En mi casa Y de hecho Para esto Imagínate lo que pasa Mi mamá estaba de viaje Estaba regresando De Esmeralda Yo no sabía Yo me había peleado con él Y en ese entonces Mi hermano trabajaba con él Entonces viene Y le escribo a mi hermano Y le dice Ábrame la puerta Que estoy abajo Y necesito hablar con Pony Tu hermano trabajaba con él Trabajaba con él Entonces mi hermano Pero tenía el bolsillo No, y entre la espada Y la pared pues ¿Y sigue trabajando con él? No, ya no Mi cuñado y mi jefe ¿Qué hago? Mi hermano le abre la puerta Entonces cuando me dice Que está afuera Y yo salgo Y yo como ¿Qué qué haces aquí? Porque estábamos peleados Cuando al minuto Entra mi mamá Mi mamá sabía Que era mi novio Que un puencano era mi novio Pero no lo conocía Y de paso que llega Como la ve llegando Como que le dijo Una broma de que Ay, que Wilson La novia Y era mi mamá Y yo ¿Y usted es seria? Claro A usted no le gustan esas bromas No, imagínate Y era la primera vez Que la veía Y sale él con su broma La novia Wilson ¿Y usted qué le dijo? Que hasta te había atrevido ¿Qué le dijo? No me acuerdo ¿Qué le dijo? No, yo no me acuerdo tampoco Pero si se los ha aclarado No, no Bueno Este, como ya lo dijo Ella no se va a llevar Tantos novios O sea, ella piensa Que no nos va a estar Presentando un novio ahorita Porque no lo tomas Como que Ay, me voy a casar O sea, no se va a estar allí Y después otra vez Y para mí la casa se respeta Totalmente Dile a Connie Que estás orgullosa De ella Díselo mirándole la cara Ella no necesita Que yo se lo diga No, díselo Díselo a ella Yo estoy muy orgullosa De ti Muy orgullosa De ti De tus logros Si bien es cierto Hay muchos que No los comparto O sea, como Eso Esto Estar aquí No me gusta No Pero O sea No, no, pero díselo a ella Díselo a ella Ya, yo no lo comparto Pero, o sea Ok, acepto Acepto que es lo que te gusta Acepto que es lo que elegiste Y Te lo dije cuando Cuando la primera vez Que llegaste a decirme Que habías tomado una decisión Te dije, o sea Te voy a apoyar siempre Detrás de cámara Le dije que ella Que diga que es huérfana Pero ella no lo quiso asumir así ¿Por qué que es huérfana? O sea, yo Porque yo no quería Estar presente O sea, yo le dije A ti que eres huérfana Pero yo te voy a apoyar siempre O sea, como Porque eso de estar Que me estén así como llamando Y ven acá No me gusta Pero Por ejemplo Cuando Cuando pasó lo del reality Que me llamaron para el video Y todo Yo no quería hacer el video Porque no me quería exponer Pero también me puse a pensar O sea, si yo no hago el video Típico que le pasaban A todos los chicos allí Lo primero que iban a decir La mamá no la apoya O sea, ni un femenino la apoya Y me hubiese dolido mucho Ya ¿Sabes? Me hubiera dolido mucho Porque Y me viene el valor Y ya pasa ahí es el video Bueno, entonces Yo siempre te voy a apoyar En todo lo que decidas Te equivoques o no te equivoques Siempre te voy a defender Y no le voy a dar con la piedra Como casi le da de chiquita Porque estábamos hablando de las anécdotas Y que con qué iba a aplastar el patacón Y yo dije con la piedra Y hay una de... Y le conté Pero eso ¿Cómo? Porque eso sirvió bastante Pero que sí No, no me la dio No, no me la dio No me la dio Pero sí hubo la acción De que me quería apoyar con la piedra Pero ya está frío Porque ya Ya, ya, ya Sí, claro, claro Después de tanto hablar nosotros Ya, sí Porque ella habla mucho Y yo también Delicioso Crocantito A ver, yo me voy a pegar uno Señores, señores Dames y caballeros Yo me lo voy a pegar Hasta el queso se le cae Crocante está ¿Ok? Se quemaron unos cuantos Pero son cosas que pasan Porque mientras estaba hablando Miraba la cámara Tenía que mover el verde Entonces me podía quemar Cuéntame Piénsalo bien Que te puedo sacar Mi exención Sácamela Porque están malísimos Mentira 9 puntos para Kevin Me encantó el truquito Del agua con sal Que lo mereces, mi amor Gracias por venir Gracias Cocinemos con Mariela Bienvenida Y esto fue El primer programa De este gran programa Cocinemos con Mariela Que es de ustedes En Mariela TV No se olviden Quedemos aquí En Mariela TV Con Alba Coni Y Mariela ¡Chao! Cocinemos con Mariela Con el auspicio de Grifine 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 Home Center Miraflores Ecuador Madcormic Ecuador Mundo Ambienza Gestor Inmobiliario Oriental Industria Alimenticia Y porque cocinar es simple Y porque cocinar es simple Con QuackZo Y porque cocinar es simple con Guackzone Y porque cocinar es simple con Guackzone